¡Suscríbete al canal! Así yo sé que tal vez muchos de ustedes no saben este término o aún no se enteran de lo que es esto. Entonces por eso mismo ya saben que mi trabajo aquí es informarlos. Prácticamente esta semana se dio a conocer que Respawn está a punto de banear a todos los jugadores que hagan piggybacking dentro de Apex Legends. Y bueno, si tú no sabes lo que es el piggybacking, déjame explicártelo. Prácticamente hacer esto es no hacer literalmente nada durante la partida más que esconderte sin la necesidad de pelear o de ayudar a tu equipo. Y sí, prácticamente esto es ser un poco solitario a la hora de jugar, olvidándote de todo tu equipo siendo que Apex Legends es un juego en equipo. Y bueno, justamente Respawn ya se había tardado en hacer esto ya que muchas veces sí que se pierden partidas por culpa de jugadores que hacen esto. Y bueno, ustedes me preguntarán, ¿en qué les beneficia jugar sin pelear y prácticamente sin divertirse? Y bueno, prácticamente yo también puedo decirles que alguna vez lo intenté hacer, o más bien alguna vez o por mucho tiempo lo hice al inicio del pase de batalla. Pero créanme que es más divertido jugar, entretenerse y mejorar dentro del juego. Ustedes lo han visto y yo siempre se los he dicho. Pues bueno, prácticamente lo que se gana al hacer esto es experiencia extra. Ya que agradecidamente Apex Legends es uno de los pocos juegos que nos premian por el tiempo sobrevivido y no por las cosas que más hacemos. Ya sea por las kills, por revivir, por ser la parca u otras cosas que también nos dan experiencia. Pero aquí lo primordial es que por segundo me parece que te dan 3 puntos de experiencia. No recuerdo bien la cifra, pero estoy seguro de que te daban ciertos puntos por segundo al sobrevivir. Entonces bueno, si prácticamente sobrevives por toda la partida, imagina que son 20 minutos, multiplica los segundos que tiene 20 minutos por 3. Y prácticamente ese será el resultado que te darán de experiencia. Y eso si es que los puntos a los que yo me refiero son reales. Si no, puede que hayan sido más, puede que hayan sido menos los puntos que te dan por segundo. Pero que yo recuerde, eso es lo que te dan cuando sobrevives en una partida. Y bueno, en mi opinión creo que está bien. Ya que bueno, como les digo, yo dejé de hacer esto porque se me hizo algo muy sucio. Pero muchas veces cuando juegas con randoms, muchos se quieran hacer los héroes y se van por su lado. Entonces, ¿qué pasa? Los matan, se salen de la partida y pum. Lo bueno es que, pues con esto, como que se va a normalizar esto. Si posiblemente muchos jugadores dejen de jugar, porque te van a penalizar ya sea temporalmente o permanentemente. Ya saben que cuando te banean, si muchas veces te han baneado temporalmente, llega un punto en el que prácticamente se hartan de ti y te dicen, ¿sabes qué? Un ban permanente, no puedes volver a jugar. Aún no está claro el tipo de ban que van a poner, si sean minutos, sean días o cómo va a ser el tipo de ban. Si tengas que jugar ahora solo o si te restrinjan al jugar tantos minutos con otros jugadores. Pero bueno, yo creo que de eso Respawn se encargará. No quiero hacerme mis teorías locas en este momento. No tengo ganas de hacerme una chaqueta mental en este momento ya que es demasiado noche. Pero bueno, ustedes díganme, si creen que está bien esto, ustedes seguirán favoreciendo al juego. Y por favor, si eres hater del juego, mejor ni comentes. Dan pena los haters. No sé cómo es que hay gente que solo juega por moda un juego, siendo que Apex Legends es demasiado divertido. En mi opinión es uno de los mejores Battle Royale. Pero bueno, de eso no va el tema. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, una vez más, aquí su amigo Raciel reportándose. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense, los quiero. Adiós. Adiós.